Abrí las puertas de tu casa. Abrí las puertas de tu corazón. En el bicentenario de la independencia de nuestra patria. No tengas miedo, están inscriptos, sabemos quiénes son. Vienen a celebrar a Jesús Eucaristía. Queridos hermanos, estamos en el año de la misericordia. El hospedar al peregrino es una obra de misericordia y es hospedar al mismo Cristo. Sean generosos. ¡Decide sí al CED!